Música Eso principalmente, yo creo que es una persona que trata de vivir la vida de una manera muy alegre como todos yo creo que deberíamos vivirla, pero él trata de verlo todo de una manera muy divertida ver el lado positivo y bueno, no por nada ha estado aquí, no por nada ha jugado un mundial ha jugado en dos de los mejores clubes en México y en el mejor club de mi país, como lo es Chivas, de donde salimos entonces es un jugador que tiene una buena mentalidad de querer realizar sus sueños que cuando se quiere proponer algo va a tratar de hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de realizarlos pero bueno, también sabemos como él y como yo que no somos humanos, que también hay cosas que tenemos que mejorar y que todavía hay mucho camino por delante, que no somos conformistas Pues bueno, hay muchas, pero Chicharito es una persona que siempre ha sido con una mentalidad ganadora realmente es una persona que nunca se está quieto, siempre tiene mucha energía, siempre quiere jugar de chico entrenábamos y terminaba el entrenamiento y seguíamos jugando al fútbol nos gusta mucho jugar competencias de otros deportes, jugamos mucho Playstation, jugamos mucho ping pong otro tipo de deportes y siempre compitiendo y siempre riéndonos y bueno, viviendo todo, siempre juntos Muy bien, muy contento, la verdad es que me han recibido de una manera muy increíble porque me han hecho sentir como necesitaba sentirme, con un deseo de poder ser un jugador muy importante que pudiera jugar fútbol y era lo único que yo buscaba y aquí el Bayern Leverkusen mostró el interés, me ha mostrado todo eso entonces dentro y fuera de los estadios y de las canchas de entrenamientos estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento, estoy feliz yo creo que todo futbolista en el mundo cuando las cosas nos va bien en nuestra profesión yo creo que es muchísimo mejor en todo lo demás y a veces eso también es nuestro lado negativo que si en nuestra profesión, en los estadios, en las canchas no te está yendo muy bien posiblemente tu vida fuera de ella es muy complicada pero en general solo tengo palabras positivas y de mucho agradecimiento por como me han tratado bien, la verdad es que me gusta mucho quizá alguna gente, algunas personas me habían dicho que iba a ser más difícil pero a mí se me ha hecho todo muy fácil gracias a todo el apoyo que me ha dado el club, el presidente, los entrenadores toda la gente que está alrededor de mí, toda la ayuda que me han dado para mí se me ha hecho más fácil y cada vez estoy adaptándome más a la vida alemana sí, mira, la verdad es que a mí las comparaciones en sí, yo las entiendo mucho es una palabra que a mí desde niño nunca me ha gustado y nunca me va a gustar porque a mí siempre se han vivido comparándome con mi padre y con mi abuelo porque han sido y fueron, perdón, dos extraordinarios jugadores con una carrera intachable en mi país, ahí en México entonces yo tuve que crecer siendo el hijo de y el nieto de para luego convertirme y dejar mi nombre aparte entonces siempre las comparaciones nunca me han gustado pero prácticamente en Inglaterra, España y en México y aquí el fútbol se vive de una manera inimaginable si lo puedo llamar porque el fútbol yo creo que es el principal deporte en esos países en los que he estado, obviamente en todos los países que he mencionado en mi país, en México y en los otros tres que he participado todo el deporte en general ha sido y es fundamental tú lo ves que son potencia en los deportes pero especialmente en el fútbol son donde prácticamente todo todo el mundo está viendo ahí tú ves en las Champions que hay equipos alemanes, hay equipos ingleses hay equipos españoles y bueno, lamentablemente México no puede porque no es parte del mundo europeo para poder participar pero créeme que el mundo del fútbol se vive culturalmente de una manera muy impresionante entonces para mí ha sido muy fácil adaptarme en esos países porque yo como vivo respiro fútbol entonces en estos países yo creo que lo hacen igual y entonces para mí es muy fácil adaptarme Sí, realmente les aconsejaría obviamente venir a Alemania porque es una de las mejores ligas del mundo porque realmente el trato es muy bueno y bueno, aquí puedes mostrar toda tu calidad que tienes como jugador pero realmente quiero escribir en mi propia historia quiero hacer una buena historia y seguir lo que han hecho mis otros compañeros aquí en Alemania y bueno, ojalá, espero que algún día existan muchos más jugadores mexicanos jugando aquí difíciles, realmente la Copa América siempre ha tenido un nivel muy alto a mí ya me tocó jugar una Copa América y bueno, enfrentarte equipos como Colombia, Argentina, Brasil son equipos de mucha clase y muy difíciles entonces tenemos que estar muy bien preparados pero nunca es fácil pero vamos a hacer lo posible por ganar un buen lugar No, bueno, un torneo muy lejano un torneo donde ahorita todavía falta muchísimo ahorita mi cabeza está enfocada al 100% en mi club en tratar de lograr el objetivo grupal que es calificar a Champions y bueno, todavía no sé si vaya a ir o no si el entrenador me vaya a convocar o no siempre lo he mencionado que bueno, en todo el mundo pero yo puedo hablar de mi país que no hay ningún jugador que tenga la convocatoria segura para ningunos partidos sea amistosos a Copa América sea el Mundial, sea lo que sea entonces de aquí a junio que es esa competición todavía falta muchísimo tiempo muchos meses en lo cual todo puede pasar entonces a mí ahorita mi cabeza es 100% en mi club aquí en el Bayern Leverkusen para como te lo digo, lo vuelvo a repetir poder dar mi granito de arena para que el club y este equipo pueda calificar a Champions Bueno, la situación yo sé que viene pronto primeramente la meta que tengo es poder estar en la selección poder jugar la Copa América y bueno, si la podemos jugar juntos será mejor pero que es lo que yo quiero pues bueno ganar la Copa América es realmente una meta sé que es posible porque en México hay grandes jugadores y bueno nos vamos a preparar muy fuerte para ser campeones en la Copa América con la Copa América con la Copa América y bueno